Por primera vez en su historia, el tradicional templo en el que se encuentran los restos de la Santa Madre Laura está siendo reparado de manera preventiva. El símbolo arquitectónico presentaba goteras y un deterioro significativo en su techo. Total que estamos retirando la teja para no correr riesgos, se va a cambiar la caña brava que está muy deteriorada, se le va a poner tablillas, se va a impermeabilizar y a reparar elementos que veamos mal de la estructura. Para emprender los arreglos fue necesario cerrar las puertas del recinto durante esta Semana Santa, pero las actividades religiosas de las hermanas Lauritas fueron trasladadas a otro templo. Desde que se empezaron los trabajos aquí en el templo, se habló con el párroco de la Madre Laura, que queda acá arriba en el barrio Beléncito, a unas cinco o seis cuadras. Pese a los arreglos del templo, los feligreses podrán visitar el convento y museo de las hermanas Lauritas, en donde se exhibe la vida, obra y milagro de la Santa Madre Laura. Están viniendo y pueden seguir viniendo a visitar el santuario que está conformado por las reliquias de Santa Laura, luego también la habitación donde la madre murió, esos dos sitios y el museo etnográfico. Se espera que en seis meses estén listas las adecuaciones del templo para que la comunidad pueda regresar a este sitio, que para muchos es símbolo de fe, peregrinación y esperanza.